Voy a pedirle a la luna que baje un poquito más solo esta noche Tus ojos verdes y dunas arranqué de una mis labios te rocen Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz de las velas Cantándote esta canción acapella, cómrenos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como indirecta Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como indirecta Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como indirecta Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como indirecta Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta ¡Eso!